Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Esto por la salud y pronta recuperación de nuestros exjugadores Carlos Charly, Manuel Chacua y nuestra ex divaporrista Geraldine. Es lo que publica el Club Águilas en Facebook junto con las tres fotografías. La comunidad deportiva de fútbol americano, pero sobre todo la ciudad en general, está consternada sobre dicho accidente que ocurrió el sábado por la madrugada, donde actualmente el conductor responsable fue recluido en el Cerezo al no existir un acuerdo. Mientras que los otros jóvenes lesionados han tenido un gran avance en su estado de salud, gracias a Dios mencionaron el club deportivo. Gracias.